Muy buenos días a todos, muchas gracias por aceptar la invitación a tomar parte de este comité tan importante, que hace falta instalar esta administración porque ahorita va a haber un trabajo que hay que revisar, para arrancar por todo, exactamente, muchas gracias por estar aquí. Gracias. 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 Buenos días, muchas gracias. Como punto número uno, tenemos la lista de diferencia de la verificación del CORN. Tenemos 13 asidentes de 13, por lo que tenemos... Bueno, do lectura al orden del día. Punto número uno, lista de asistencia y verificación del CORN. Punto número dos, aprobación del orden del día. Punto número tres, mensaje e instalación de la Comisión de Subicciones del municipio de Tepaizlán, Morelos, Jalisco. Punto número cuatro, toma de protesta a los integrantes del comité de adquisiciones conforme lo establecido en el artículo 5, fracción 1 y 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, en la acción y concesión de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Punto número cinco, punto cuatro, punto número seis, clasura. Punto número tres, punto número tres. Muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí. Sabemos que este comité, así como muchos otros que estamos formando de la mano de diferentes asociaciones y ciudadanos, pues son unos políticos, ¿no? Y se nota. Ahora sí que el amor que tienen cada uno de ustedes al municipio, a Tepatitlán, para así participar en este tipo de comités. Entró hoy por el bien del municipio. Muchísimas gracias. Y hay mucho trabajo que hacer. Ahora sí, como decía, les quiero ponerse de pie para pasar a la toma de protesta. ¿Creen que se pueda abrir aquí para que en la foto salgan todos? No, es para que sí se vean todos en la toma de protesta. No, pero ahí salen los que están. O sea, es que los ciudadanos son los que más importan. Gracias. Sí. Profesor, ustedes, ciudadanos, desempeñar leal y perfectamente el cargo de integrar el Comité de Administraciones Humanitarias de Moreno y Galismo. ¿Qué se confiere? ¿Guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y la ley? ¿Reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad desde la nación, el Estado? ¿Que el principio? Si lo hicieran así, que la nación, el Estado y el principio se nos reconozcan, de los contrarios y nos demanden. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Pasamos al punto número cinco. ¿Cuántos varios? Así va. En esta primera discusión. Preguntas, ¿hay algún punto vario o tal tal? Falta compañeros designar a un integrante El Comité de Requisiciones Por parte de la sociedad Por lo que vimos en la sesión De ayuntamiento Pertinente que en esta sesión De ustedes mismos designen A un integrante De ustedes para participar En el Comité de Requisiciones Entonces lo pongo a hacer una consideración ¿O algo? En referencia En referencia El Comité de Requisiciones Sesionaremos los días miércoles Y el Comité de Requisiciones Sesionará los días jueves Es importante que Que alguno de ustedes Que va a estar En la otra Pues considere en su agenda La disponibilidad Para que nos pueda Facilitar nuestro tiempo Estos dos días Sí sería muy valioso Aquí es Muchas más compras Que las que se hacen En la OPE de Aztepa Yo no en particular En punto de vista Es que ustedes Se pongan de acuerdo De quien puede venir Al Comité de Requisiciones Porque se entiende Que sus agendas También las tienen Y tienen sus compromisos Laborales Pero ustedes Se pueden poner Al acuerdo perfectamente Para poder asistir A la Comisión de Requisiciones No creo que necesariamente Sea nombrar una persona Para que esta persona Siempre sea la que tiene Que asistir Sino que ustedes mismos Pueden hacer esa rotación Porque sí creo Bueno, hoy cambió Sí Porque es un representante De los ciudadanos Pero hoy es diferente Anteriormente No participamos Los funcionarios En el Comité de De adquisiciones Perdón Y sé que son Reuniones a veces Un poco largas Entonces yo Yo sí decidiría Que ustedes Se pongan de acuerdo Para cada semana En el Comité de Requisiciones Quién va a poder asistir Para que haya esa rotación Y los tiempos Pues sean bien aprovechados Por todos ¿No? Es mi recomendación Punto disto Si se puede Desinformar Me parece Mejor La expresión De lo que Exactamente Ya ustedes pueden En cada reunión Entonces designar Sí Lo importante Es que esté Un representante Un ciudadano Representante Yo creo Lo personal Digo Si mi agenda No me permite De manera permanente Pero Eso de estar La rotación A mí se me hace Lo más Al igual Yo creo que es lo más viable Y a ustedes Se pongan de acuerdo Sí Yo creo que lo que Podríamos hacer Es generar una agenda Por el pasado El próximo mes Para que haya una agenda Y cuando le toca Y ya Este Para que Se pongan Y su respuesta Es muy Muy importante En este tema Muchas gracias Entonces Ya ustedes Se generarán Bien Lo que no es ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Se llama ¿Qué es lo que Se llama ¿Qué es lo que Y lo que Se llama ¿Puedes 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 Poder Sí Me ¿Puedes Luego Para la toma De Para La toma Gracias. 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 Gracias.